Muy buenos días a todos, vamos a dar inicio a nuestro comité GSC correspondiente al 17 de diciembre de 2015. En Colombia, importantes anuncios con relación a la actividad económica, ventas del comercio prácticamente estables durante el mes de octubre de 2015 frente al mismo mes del año anterior, en línea con lo que estábamos esperando en términos generales desde el punto de vista de tendencia, pero un poco más agresivo de lo que habíamos anticipado. El anterior dato de crecimiento había sido 2.8%, esperábamos una moderación del 1.8%, pero la moderación fue más fuerte a nivel del 0.1%. Al excluir el subsector de vehículos, la demanda minorista creció el 5.7%, mostrando que todavía en términos generales mantenía cierta fortaleza. Por otro lado, la industria también se comportó en línea con lo que esperábamos, el anterior mes registró un crecimiento del 2%, esperábamos que se moderara al 1.1% y el dato observado fue 1.3%. La mayoría de subsector de vehículos, la industria está mostrando crecimientos mayores a los del año anterior, con lo que mantenemos la visión de que la industria va a continuar mejorando paulatinamente. Ayer estábamos presentando los resultados de una encuesta conjunta de la ANDI y lo que salió del DANE estaba en línea con esa encuesta previa de esta agremiación. Con relación a datos corporativos, la Junta Directiva del Grupo Argos autorizó a la compañía a tres cosas. La primera de ellas, créditos con la banca por 800 mil millones. La segunda, elaborar o realizar operaciones derivadas hasta por 200 millones de dólares. Y la tercera, operaciones con compañías vinculadas por 90 mil millones. Con relación también a temas corporativos, el día de ayer, hacia el cierre de mercados, se tenían declaraciones del alcalde electo de Bogotá, manifestando que nominaría al señor Castellanos, Daniel Castellanos, como posible presidente de la ETV. Un momento después, el actual presidente de la entidad, el señor Saúl Catán, dijo básicamente que él no se iba a poner a esto. Y publicó posteriormente una carta de renuncia oficial a su cargo como presidente de la empresa de teléfonos de Bogotá, también justificando su decisión de renuncia de la ETV para que la nueva administración no tuviera ningún tipo de, digamos, contratiempo en lo que ellos quieren hacer con la compañía. Entonces, digamos que continúa el avance en esto de ETV. Hace cerca de una semana o dos semanas, medios no oficiales reproducían declaraciones del alcalde electo, dirigidas supuestamente a afirmar que no era normal que una entidad estatal fuera propietaria de una compañía de telecomunicaciones, que en el mundo eso no ocurre, y por lo tanto, digamos que estaría considerando hacer algún tipo de proceso futuro. Sin embargo, como ustedes bien saben, la actual administración de Bogotá considera que, digamos, la compañía puede defenderse bajo la propiedad de distrito con esas nuevas estrategias que ha venido implementando de telefonía móvil, se ha unido a la conferencia, también de televisión a través de IP y otros nuevos servicios que han venido promoviendo. Entonces, es importante ver acá todavía mucha incertidumbre desde el punto de vista de lo que puede suceder con la compañía, pero pues están dando ya como unos primeros pasos para un posible cambio de dirección adicional. Vamos a ver cuál es el tipo de decisión que se llegue a tomar acá, simplemente son hasta el momento, digamos, algo de especulación, algunas decisiones que todavía no están en firme y vamos a ver qué es lo que va a decidir la nueva administración de la ciudad con relación a esto. En el frente latinoamericano, en Brasil, Fitch Rating se convirtió en la segunda agencia calificadora que ya no considera que este país sea grave inversión, lo tiene ahora en los de alto riesgo y digamos que la visión solo se demoró un día en que la mandataria de Brasil, si la presidenta anunciara que iban a modificar la meta de ahorro fiscal para que esta agencia calificadora tomara la decisión. Con relación a esto, pues ya Fitch se unió a Standard & Poor's, en teoría pues hay una restricción para ciertos fondos de inversión que necesitan que al menos dos calificadoras asignen grave inversión al país para poder hacer inversiones en el mismo, motivo por el cual pues esta exclusión puede generar flujos de venta o nuevos flujos de venta de activos brasileros. Y además, hay un agravante, la tercera calificadora ya había anunciado la semana pasada que estaba en revisión a la baja de la nota crediticia y el día de ayer volvió a manifestar que el tema fiscal es lo que están ellos analizando y que pues esos anuncios de la presidenta de Brasil de moderar las expectativas de ahorros fiscales pues los va a ellos a mover a hacer este ajuste también para excluir a Brasil de grave inversión. Entonces, en teoría, próximamente ya serían las tres calificadoras, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, que excluirían a Brasil de los países grado e inversión y esto obviamente tendría consecuencias en el conjunto de inversionistas que podrían realizar compras o tener títulos brasileros en sus portafolios. Por otro lado, continúa también el tema político, esa incertidumbre muy fuerte. Entonces, hace poco estábamos viendo que el Tribunal Supremo de Brasil había frenado transitoriamente el proceso de investigación que tiene la presidenta de Brasil en el Congreso y el día de ayer se conoció que un juez de esa corporación estaría dando vía libre para que este proceso continúe. Lo que debe hacer ahora es el Tribunal Supremo en pleno analizar esa recomendación de ese juez y, pues, en caso de que llegara a dar aprobación para que continúe el proceso, volvería entonces en la Cámara de Representantes el análisis de esta propuesta y tendrían que votar en la plenaria. La mayoría de miembros de la Cámara entonces tendrían que soportar o tendrían que dar su voto favorable para que el Senado investigue a la presidenta de Brasil. Y esta decisión, pues, puede ser un poquito más difícil. Hay que hacer análisis con relación o, más bien, hay que hacer un seguimiento acerca de las fuerzas políticas pues porque todavía la Cámara está controlada por los partidos de coalición de gobierno. Eso por este lado. Y por el otro, la persona que promovió este proceso, que es el presidente de la Cámara, ahora está, pues, ahora no, desde hace varios meses está recibiendo presiones políticas por estar investigado también en el caso de corrupción de Petrobras. Fiscales, el día de ayer de Brasil, entonces están recomendándole a la Corte Suprema que ordene a este presidente de la Cámara a renunciar a su cargo. Entonces, estamos recibiendo información de presiones por ambos lados. Los que están en contra de la presidenta y también de los que están investigando a la presidenta de Brasil. Entonces, este es un tema muy complejo que, además del tema fiscal, pues, genera un poco más de incertidumbre sobre la situación política en Brasil y también las firmas calificadoras están sopesando esto para futuro. ¿Por qué? Porque, en teoría, sí tienen que hacer ajustes tributarios. Ustedes necesitan, básicamente, un escenario político que vaya encaminado hacia el mismo sentido. Y, en este momento, lo que estamos viendo en Brasil es algo de división y eso, pues, hace que las reformas necesarias sean más difíciles de tramitar. Y, de hecho, pues, el ministro de Hacienda se pronunció ayer que las decisiones de las firmas calificadoras, pues, están en concordancia con lo que él ha tratado de defender, pero que todavía no está recibiendo el respaldo suficiente por parte del Congreso de Brasil, que es manejado, básicamente, por el Partido de los Trabajadores o por la coalición de gobierno, donde el Partido de los Trabajadores es una de sus fuerzas más importantes. Entonces, en Brasil, la situación continúa muy compleja. Los inversionistas se están alejando cada vez más y las calificadoras, pues, están llegando, como siempre, un poco tarde a esta fiesta. De hecho, los títulos de Brasil y de muchas corporaciones brasileras se están negociando muy por debajo de los niveles de rating donde actualmente los tienen las calificadoras. Con relación también a América Latina, es importante ver todavía el cambio que se está dando en Argentina en pocos días. Ya han realizado varios anuncios como la eliminación de impuestos para las exportaciones, también de cambios en lo que sería el régimen de hidrocarburos. Y ahora, pues, el gobierno ayer anunció que eliminan el requerimiento de permisos para las exportaciones y de las importaciones, con lo que, pues, empiezan a tumbar esto del cepo cambiario. Y de esta manera, pues, el mercado cree que, por supuesto, habría una depreciación, un debilitamiento del peso mexicano, de peso argentino, pero tendría consecuencias en el lado de la inflación. Como vamos a ver más adelante, hay una diferencia en el comportamiento del mercado accionario argentino del día de ayer frente al resto del mundo. Y se ve, básicamente, que en el corto plazo, pues, estas decisiones que, si bien es cierto, son las que está esperando el mercado, pues, van a tener consecuencias negativas. Con relación a los Estados Unidos, el día de ayer la Reserva Federal decidió, de acuerdo a lo que esperaba el mercado, hacer el primer incremento de tasa en cerca de nueve años y medio. Con relación a esto, pues, no hay sorpresa. Las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal fueron incluso más moderadas de lo que estaban sugiriendo, incluso el mismo comunicado de prensa de la entidad y las proyecciones de ajustes de tasas que tienen los diferentes miembros de la Reserva Federal. Entonces, el mercado recibió el mensaje, más o menos en línea con ciertas expectativas que tenía. La primera de ellas era el incremento de tasas y la segunda era el mensaje que iba a ser moderado, de que no se van a presentar posteriores ajustes de tasa de manera consecutiva al alza. Van a ser graduales, dependerán de los datos económicos. Y lo que nosotros estamos viendo, básicamente, es que van a estar enfocados muy con la dinámica de la inflación. De hecho, gran parte de las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal hablaba mucho de que la inflación actualmente, digamos, está baja, pero que esperaban que se fuera recuperando. Si no tomara, digamos, el espacio de tiempo que se demoró en hablar sobre inflación y sobre mercado laboral, pues, es claramente asesgado hacia el lado de la inflación y creemos que hacia allá van a estar, pues, puestas como los intereses de los diferentes miembros de la entidad para estar respaldando futuros incrementos de tasas de interés. Entonces, más adelante, en la mañana, les vamos a enviar un análisis detallado de cuáles fueron las nuevas proyecciones y de cómo vamos a estar viendo, entonces, los movimientos de la Reserva Federal, de acuerdo, pues, a esas cifras económicas que ellos están pronosticando. Y, por otro lado, ahora la mayoría de bancos de inversión en los Estados Unidos considera que puede haber solamente un incremento de tasa de interés el próximo trimestre, e incluso algunos de estos creen que el primer incremento podría demorarse hasta el segundo trimestre del 2016. Entonces, el modo de mercado es relativamente conservador desde el punto de vista de ajustes de tasas de interés al alza, lo vemos muy moderado y es la razón por la cual tenemos impactos positivos en los mercados el día de hoy. Con relación al tema europeo, un miembro del Consejo del Banco Central Europeo cree que Grecia no necesita en el corto plazo un alivio adicional de deuda, pues, el peso del servicio de la deuda, es decir, el pago de intereses y otras amortizaciones frente al tamaño de la economía está por debajo de lo que está pagando España, Italia y Portugal. Entonces, dice que por el momento no cree que Grecia necesita un alivio adicional. Por otro lado, la confianza empresarial en Alemania registró una moderación desde 109, que es el indicador que tenían en el mes de noviembre, hacia 108.7. Algo estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado, que consideraba que este indicador se iba a mantener estable, pero, pues, básicamente no vemos fuertes movimientos acá. Entonces, es importante ver que ayer la Reserva Federal efectivamente confirmó esas expectativas de mercado. Hoy tenemos solicitudes de subsidios al desempleo en Estados Unidos y tal vez el dato más importante sería el índice de indicadores líderes. En Colombia, pues, ya mañana el dato o la decisión del Banco de la República y, pues, ayer recordarles simplemente que hubo efectivamente moderación en el sector de comercio y el industrial, y básicamente en el sector de comercio por tema de ventas de vehículos que se cayeron cerca de un 30% en el último mes. Con relación a lo que tenemos en los mercados accionarios, estamos viendo un mapa predominantemente verde, muy positivo. De hecho, está extendiendo el rally de toda esta semana, que ha sido hacia el alza. Ya no tenemos, digamos, algunas excepciones, como había sido China, que tenía su propia dinámica. Todo básicamente ha sido predominantemente positivo. Estamos viendo valorizaciones entre el 1 y 2%. Las referencias tanto en Asia, Europa y Estados Unidos e incluso América Latina es que ese mensaje de la Reserva Federal en cierta forma tranquiliza a los inversionistas que tienen una visión de que los ajustes futuros serán moderados. Entonces, importante que está corroborando en cierta medida lo que habíamos establecido el día miércoles antes de la decisión de la Reserva Federal de cuáles podrían ser los impactos en el mercado y que teníamos un sesgo positivo sobre los mercados accionarios. De hecho, lo que estamos viendo es que incluso están reaccionando aún más fuerte de lo que habíamos estimado inicialmente. Teníamos valorizaciones cercanas o promedio del 1% y están teniendo, digamos, avances superiores a ese 1%. Y como les mencioné inicialmente, aquí ustedes tienen a Argentina en el mapa con una clara tendencia negativa. El mercado argentino, pues que si bien es cierto, sus niveles de liquidez no son representativos, pero pues, digamos, se vio afectado el día de ayer pues porque esas decisiones de ir eliminando los cepos cambiarios pues van a generar consecuencias de corto plazo que no van a ser, digamos, muy positivas. De hecho, esperan incrementos importantes de la inflación y es la razón por la cual incluso de manera preventiva el Banco Central de Argentina incrementó su tasa de referencia en mil puntos básicos a una tasa de crédito de corto plazo del 38% para contener en el corto plazo de alguna manera, digamos, esos impactos inflacionarios no deseables. Además, recuerden lo que mencionábamos recientemente que las estadísticas en la Argentina pues no tienen una gran confiabilidad y aparentemente la administración entrante va a aprovechar esa falta de confianza para dejar de publicar estadísticas por lo menos en los próximos meses que no se vea lo que está sucediendo con esos ajustes de corto plazo que son los que el mercado ha venido requiriendo desde hace varios años y más bien dentro de unos 3, 4 meses empezamos a mostrar cómo se viene ajustando todas las variables económicas en Argentina tanto de crecimiento como de tema exportado reservas internacionales y la inflación. Con relación al tema de reservas internacionales el gobierno anunció un crédito con diferentes bancos por 5 billones de dólares con lo que esperan en cierta manera cubrir las necesidades de corto plazo ya teniendo que no va a haber ni restricción a las exportaciones ni restricciones a las importaciones. Eso es todo por ahora los dejamos con Agustín. Bien, un día entonces con variaciones bien positivas les recuerdo nuestra expectativa en cuanto al incremento de tasas de la Reserva Federal estaba por encima del 1% y también los indicadores de afuera se están comportando también en línea con esa expectativa. Sin embargo, aquí es importante destacar algo después de la conclusión de lo que podría realizar la Reserva Federal hacia adelante las apuestas o las probabilidades de un futuro incremento en tasas de interés empieza a disminuir. Esto pues, como ustedes saben contrario a lo que ocurría cuando la probabilidad de incremento era alta ahora entonces los mercados emergentes podrían empezar a verse favorecidos de esa baja probabilidad de incremento en el corto plazo. Como ustedes saben ya no es tan claro cuándo pueda realizarse el siguiente incremento la probabilidad de incremento para el mes de enero es de tan solo del 5% varios analistas están pensando que hasta después del primer semestre podría realizarse un nuevo incremento y entonces esa baja probabilidad estaría favoreciendo el desempeño de los mercados emergentes por lo menos en el corto plazo. Recuerdo esa apuesta que estábamos recomendando de tomar posiciones largas respetando ese stop de los mil puntos ahora el nuevo stop se modifica a mil cincuenta puntos en la zona de trailing stop ya asegurando unas utilidades iniciales para fin de año podríamos entonces ver nuestro índice alcanzando la zona de los mil ciento cincuenta a mil doscientos puntos. Sin embargo como ese reitero el comienzo de un posible cambio de tendencia y una recomendación que venimos o veníamos haciendo desde muy largo plazo es bien recomendable entonces respetar los stops y más en este mercado que va a estar acompañado de un bajo volumen durante las siguientes dos semanas. Adicionalmente pues tener presente los mejores desempeños del índice durante esta semana acciones como Bancolombia Suramericana de las cuales habíamos hablado el día el lunes y martes Grupo Argos que también habíamos hablado esta semana como una acción potencialmente buena todas estas acciones han tenido un desempeño de más del diez por ciento durante esta semana. Las acciones que están rezagadas por Corfi Colombiana Banco de Bogotá Cementos Argos y Empresa de Energía. En la jornada anterior la acción que mejor desempeño tuvo fue Pacific Corp un incremento un incremento del incremento del veinte por ciento recuerdo que el día anterior o que la jornada anterior habían presentado un incremento del diez por ciento sin embargo reiteramos nuestra recomendación de suponderar esta especie no dejarse llevar por esta euforia temporal no pensamos que haya razones fundamentales ni técnicas para estos incrementos presentados durante las últimas tres jornadas y no pensamos tampoco en el corto plazo modificar de alguna manera esta recomendación entonces reiteramos y somos bien enfáticos aquí en cualquier oportunidad de incremento para esos clientes atrapados aprovechar y vender esta especie en el lado negativo corficolombiana se mantiene sobre ese rango de treinta y seis mil a treinta y nueve mil aquí aquí viene importante ver como la especie siempre en largo plazo ha respetado esa zona soporte de treinta y seis mil y ahora entonces podríamos ya también viendo el valor relativo que han tenido las acciones durante esta semana verla como una potencial oportunidad de ingreso con relación pues al tema de repos un seguimiento que hacemos semanalmente lo que estamos observando es un nuevo descenso a niveles de quinientos sesenta y tres mil millones de pesos cuando hace cerca de una semana alcanzamos los seiscientos mil prácticamente en ese descenso lo que hemos identificado son moderaciones en apalancamientos en ecopetrol preferencial aval y nutreza y también pues hemos observado algo de mejoras en las expectativas o en los apalancamientos más bien en emisores como Banco Colombia e Isagen entonces digamos importante que el mercado mantiene bajos niveles de apalancamiento cerca a los mínimos recientes de los quinientos treinta mil y no ha podido soportar cuando o no ha podido mantener niveles de apalancamiento cercanos a los seiscientos mil entonces básicamente tener eso en cuenta y que hubo algo de incremento de apalancamiento en emisores como Banco Colombia mapa mundial de monedas entonces continúa favoreciendo las posiciones alcistas en dólar ustedes ven un mapa principalmente rojo y aquí es claro que ese diferencial que existe ahora entre las tasas de corto plazo de Estados Unidos y las tasas de corto plazo de países principalmente en Europa está motivando a varios inversionistas a aprovechar ese carry trade que existe entre varios países esos flujos pues podrían continuar favoreciendo el desempeño del dólar principalmente sobre los países desarrollados el caso de los países emergentes podría ser entonces como lo mencioné anteriormente ya para el último para este último mes por lo menos una pausa en esas fuertes de esas fuertes caídas que hemos observado durante todo el año les recuerdo que el índice de mercados emergentes retrocede este año cerca del 20% y nuestro índice call cap termina con una desvalorización de casi el 30% aquí vemos entonces el euro retrocediendo hacia nuevamente hacia la parte baja del rango de largo plazo les recuerdo aquí nuestra expectativa está inclinada sobre el 1.05 y pues como ya lo mencioné anteriormente está este diferencial de tasas de interés es la que está motivando la salida de euros y la entrada en dólares el peso mexicano pues reaccionó favorablemente también después de la jornada que se presentó ayer y las decisiones de la PEP pero el mercado hoy principalmente en este país estará más atento a las decisiones presentadas por Banixco les recuerdo que la gran mayoría de analistas espera un incremento de 0.25 básicos por primera vez después de 7 años y aquí a las 2 de la tarde entonces también conoceremos los posibles impactos en lo que tiene que ver con el diferencial de tasas en México y en Colombia del cual más adelante les hablará un poco más Philip en el peso colombiano pues la jornada la jornada de ayer presenta nuevamente un bajo volumen de negociación cerca de 660 millones de dólares negociados hoy esperaríamos un tipo de cambio moderadamente calmado en el rango entre 3.320 máximo a 3.350 no esperamos un gran volumen de operaciones los inversionistas de largo plazo estarán muy atentos ya como a las lecturas finales y a los movimientos también iniciales de flujos de dinero que se presenten en mercados emergentes les recuerdo que aquí el atenuante pues de tasas de interés ya no pesaría tanto para ver un dólar digamos tan al alza en el mediano plazo pero continuamos entonces con el otro factor que tiene que ver con el mercado de petróleo que de manera estructural pensaríamos nosotros no hay ninguna razón para pensar que las condiciones van a modificarse de hecho el día de ayer pues se dieron a conocer los inventarios de crudo les recuerdo que aquí el mercado estaba muy animado y tenía una expectativa incluso de una variación negativa en los inventarios en Estados Unidos de cerca de 1.5 millones de barriles en que esperábamos una variación positiva en más de 2 millones de barriles y de hecho piense que el dato sorprende totalmente al mercado incluso los más pesimistas que era de pronto nuestra firma incluso superó esa expectativa y aquí ese dato de casi 5 millones de barriles nuevamente alerta al mercado del aumento de inventarios no solo en Estados Unidos sino también les recuerdo que en China vimos un inventario o un aumento de inventarios durante el segundo semestre del 2015 que fue bien importante nuestra expectativa aquí entonces continúa siendo bajista y los dejo con Daniel bueno los mercados de renta fija estamos observando valorizaciones por lo menos en los mercados de referencia de al menos 5 puntos básicos en las tasas a 10 años por eso ustedes están viendo esto muy verde muy positivo en lo que es Europa y también en los Estados Unidos básicamente no fue la decisión del incremento de la tasa sino ese discurso moderado a la presidenta de la Reserva Federal que genera en este momento esa corrección transitoria de los diferentes títulos de renta fija en el mundo de todas maneras aunque no lo presentamos acá continúa digamos las dudas acerca de lo que es la dinámica de mercados emergentes que están en este momento sobre todo calificados como de alto riesgo y recuerden el tema de Brasil en esta dinámica tan negativa entonces por eso es que este mercado se ha apartado pues de esa tendencia por lo menos de los mercados de referencia igualmente Rusia el día de ayer tuvo pues una dinámica no y esta mañana no tan positiva pues por lo que explicaba recientemente Agustín esa dinámica de precios de petróleo a la baja pues que genera nuevas necesidades fiscales para este país y de todas maneras recuerden que en Rusia ya hay como una percepción no tan negativa teniendo en cuenta que esperan que el 2015 sea el año de la contracción y el 2016 ya de la estabilización con relación pues a los bonos o las tasas de negociación pues están todavía en las referentes de las últimas semanas los bonos alemanes en niveles del 0.60 el día de ayer era 0.65 y los bonos estadounidenses en niveles cercanos al 2.25 cuando ayer de manera transitoria con el incremento de tasas alcanzaron niveles del 2.33 posteriormente se estabilizaron el 2.30 y esta madrugada pues están avanzando esos cinco puntos básicos aquí tenemos el comportamiento de la curva de tesoros básicamente mostrando esa moderación en las tasas superiores a dos años con caídas cercanas a esos cinco puntos básicos entonces digamos que básicamente es una reacción muy positiva por ese mensaje relativamente tranquilizador entonces esto se está también traduciendo en la dinámica del mercado colombiano eso es todo por ahora los vamos a dejar con Felipe buenos días a todos en el tema renta fija mantenemos nuestra expectativa neutral con tendencia intraday en estos en estos últimos días del año a la baja como bien lo veníamos diciendo en las últimas tres sesiones creíamos que después de la reunión de la reserva federal y un mensaje relativamente tranquilizador como el que hubo ayer podemos terminar el año 2015 en la zona entre el 827 y 819 salvo alguna decisión de 50 puntos básicos del Banco República que el mercado no la tiene muy digerida y no creemos que vaya a suceder salvo eso vemos que la tendencia de cierre del año puede ser abajo al 819 827 niveles arriba de compra 842 851 855 y stop en la ruptura del 855 creemos que el mercado debería encontrar cierta tranquilidad en el cierre de año como todos los mercados emergentes en estos momentos lo están mostrando desde el día de ayer de resto desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario de la ruptura de la ruptura de la ruptura ¡Gracias!